Puedes ver que hemos encontrado las 7 notas que existen en la música. La primera nota es el DO. La segunda nota es el RE. La terza nota es el MI. La quarta nota es el FA. La quinta nota es el SOL. La sexta nota es el LA. La quinta nota es el SI. DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI. La sexta nota es el DO. DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI. DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI. DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI. DO, RE, MI, FA, SOL. DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI.